Vale, ya está grabando. Y bueno, pues para empezar por aquí abajo, Marruecos ha decidido lanzar una invasión salvaje a Francia, le está bombardeando con todo lo que se mueve y prácticamente el ejército francés lo tiene jodido. He firmado un pequeño pacto de dos días, porque más significativamente me daba pena para que Francia se pudiera defender. Ya veremos cómo le sale, puesto que además es que justamente ellos habían decidido lanzar una invasión a Italia, a la cual ya se la han cargado. El rumano prácticamente se lo ha llevado todo. El jugador rumano, no sé quién es exactamente el jugador que está en Gran Rumanía, Warriors, se lo está pasando pipa el colega. Por otro lado, Alemania creo que está teniendo los ejércitos por ahí y supongo que ahora va a tocar defender a Francia como un loco, pero vamos, con ese bombardeo masivo que le tiene. Y que sé que no tendrán que tener mucho, mucho caza por la zona. Qué tela, eh. Se han sacado, fíjate cuántos recorazados se ha sacado aquí el amigo marroquí. Muchísimos más que yo tiene, eh. Muchísimos más que yo. Por otro lado, bueno, también es verdad que es que el terreno le favorece. Luego, por otro lado, Italia declaró la guerra a Trípoli por Túnez, que la habían tomado, la habían perdido, pero Italia ha mandado tropas y se hubo un lío ahí muy raro, porque empezaron a chocarse entre, había barcos de transporte entre ellos y fue todo un poco cachondeo. Y bueno, pues al final ha acabado Túnez ganando y ha lanzado un desembarco contra, perdón, Túnez de Libia ha conseguido lanzar un desembarco contra Sicilia. Por otro lado, el Cairo ha lanzado un ataque hacia Karala, que por lo que ha hablado con él parece ser pactado. No parece haber mucha más ofensiva por ahí. La ofensiva gorda que tienen aquí. Y luego, la parte interesantísima es la pelea que están teniendo entre la facción de Suecia Despacito 5 contra la del Cáucaso. Que no me acuerdo cómo se llamaba la coalición, a ver qué, no me acuerdo cómo se llamaban. La nueva coalición, pues la nueva coalición está a final, yo creo que medio ganando la batalla. Han tenido unos combates muy intensos. Bueno, el Imperio Ruso ha caído completamente. Finlandia ha perdido gran parte de su ejército y el Cáucaso ha podido tener prácticamente la ventaja total. Lo que sí que es verdad es que aún no están todos derrotados. A pesar de que Ucrania ha conseguido recuperar terreno y demás, Suecia todavía sigue teniendo un poco de ejército, aunque un poco dañado. Pero tiene aquí un buen cúmulo de ejército que si lo organiza bien podría lanzar un buen contraataque. También es verdad que Turquía está también metiendo las narices por ahí y puede que sea el fin de esta gente. Están mandando refuerzos también, precisamente para poder cubrirse un poco. Pero como Finlandia no saque un ejército rápido, creo que están fuera de combate. Luego por otro lado, en Estados Unidos, bueno, han empezado la invasión de América del Sur. No tienen mucho, es que están luchando contra una IA y creo que ya la han derrotado. Y entonces nosotros por ahora estoy manteniéndome a estar tranquilo. Básicamente a estar muy tranquilo, porque no tengo recursos de nada, no puedo sacar mi gran cosa. Estoy intentando mejorar este ejército, que ya de por cierto ya debería estar, sí, a nivel 2 muy bien. Pues nada, voy a lanzar mi invasión a Hamburgo, porque era donde quería ir. Me voy a ir hacia Hamburgo, a un sitio donde no... Que al fin y al cabo tener un pacto de no agresión con Francia no significa que no pueda invadir a Alemania. Y le voy a lanzar un ataque por aquí. Sí, le voy a lanzar un ataque por aquí. Bueno, ya estoy viendo que Marruecos está con la fuerza a tope el tío. Así que más me vale sacarme algún que otro acorazado más. Lástima la puta comida, que es que no consigo tener comida nunca. Estoy harto, estoy harto, no consigo comida. Mira que tengo mejorado todo lo que buenamente puedo. Porque claro, tampoco tengo para poder mejorarme porque no tengo recursos de nada. Es que me lo he estado pasando de toda la partida sin recursos. Y como no puedo gastar oro, porque no pienso gastarme oro, pues está así la cosa. Tengo así la situación por ahora y nada, pues van bien. Va bien la cosilla, tirando, en fin. Van viendo cómo caen algunos. Yo creo que si esta ofensiva tiene éxito, que creo que la tendrá. Puesto que esta gente parece mucho más activa que los franceses. Tienen mucho ganado, porque ya van a aniquilar a un ejército entero francés. Sin que puedan hacerse nada, sin que puedan hacer nada. Tienen a Toulouse, San Etienne, toda esa zona muy fácilmente para tomar. Y todo es cuestión de que tal lo haga Alemania, Francia y Rumanía. Porque sé que está más activo de todos. Tienen mucho frente y van a tenerlo muy liado contra Marruecos y Libia. Pero bueno, en fin, vamos a ver en qué queda todo esto. Fin del día 5 en breves. Quedan 3 horas y media para ellos. Supongo que, bueno, pues tal como termine esta lucha inicial, podría determinarse bastante de cuánto terreno perderá Francia. Y nada, pues lo que sí que mola es la guerra en el este. La guerra en el este es lo que más me está interesando de ver. Lástima que Cauca aún ha querido pasarme compartir pantalla. Porque fíjate que yo la idea era perlo todo para eso. Pero bueno, es lo que hay. Y nada, pues ya nos vemos para el próximo día. A ver qué tal. Y nada, hasta la próxima.